¿Qué tal empresarios productores? Hoy quiero mostrarles el efecto del trabajo de los abejorros pero antes de enseñarles el efecto del trabajo de los abejorros vamos a abrirle la puerta a nuestros amigos abejorritos para que puedan salir a polinizar con bastante cuidado porque pues la verdad es que si pican y pican bastante bien vamos a abrir aquí y los vamos a alejar pueden escuchar el sonido de los abejorros y pues bueno, vámonos porque ya empiezan a salir hay que dejarlos trabajar y que salgan en paz, tranquilos, a poder trabajar vamos para allá, vamos a dejarlos en paz y pues bueno empresarios productores me gustaría también enseñarles el buen trabajo de la polinización de un abejorro podemos ver que el 80% o 90% de los tomates son calidad de exportación y pues se va todo el racimo hacia los Estados Unidos o hacia donde estemos exportando se los puedo mostrar en otro racimo miren nada más, este es un racimo que fue ya con trabajo de polinizadores miren nada más la belleza de tomates y cuando nos preguntan que si es viable meter abejorros polinizadores claro que es viable siempre vas a tener una oportuna polinización si sabes manejarlos, si sabes darles el cuidado necesario y pues bueno, lo están haciendo nuestros amigos polinizadores les quiero mostrar también un poquito de cómo quedan nuestras flores oxidadas tras el piquete de este amiguito los polinizadores así que pues bueno, vamos allá miren nada más la belleza de frutos son frutos sin duda alguna de más de 150 gramos buenísimos para exportar algo que también les quiero mostrar es que todas las bifurcaciones cuando tenemos abejorros pues son viables completamente aquí tenemos tamaños M para arriba hasta Jumbo podemos tener aquí XLs, Ls y Ms es lo más pequeño pero todo esto es exportable entonces si nosotros tenemos todos los racimos bifurcados pero completamente viables pues nos es sin duda alguna insignificante la inversión de tener abejorros en nuestras mallas sombras en nuestros invernaderos el manejo en invernadero y en mallas sombras es completamente diferente como se los mencionaba aquí los rayos UV pues pasan por completo porque no tenemos un plástico pero en un invernadero sí tenemos plásticos que nos detienen estos rayos UV y miren nada más la calidad de tomates que estamos obteniendo ya una planta bajada y pues seguimos seguimos teniendo y seguimos cuajando nuestros sets de tomates quiero mostrarles aquí algo bellísimo en esta floración, esta inflorescencia no sé si puedan notar que esta flor está como oxidada café y esto por qué pasa no es ninguna enfermedad es simplemente el trabajo bien hecho de un abejorro los abejorros llegan y muerden oxidan nuestra flor y nos ayudan a tener una mejor polinización eso significa que tenemos un buen trabajo aquí tenemos más piquetes y pues bueno este racimo floral que apenas estaba saliendo que apenas abrió ya está polinizado aquí ya podemos ver un poquito matito y también nos vamos con la flor de un lado vemos lo mismo un racimo floral que apenas apenitas acaba de nacer lo vemos todo picoteado todo oxidado eso nos garantiza una muy buena cosecha también estos que apenas vienen naciendo serán muy próximamente y muy rápido serán oxidados y lastimados por estos bellísimos abejorros aquí podemos notar miren nada más que belleza aquí podemos ver esta floración ya está oxidada está lista polinizada y muy muy pronto tendremos tomates y garantizamos que la floración y el cuaje y el fruto venga completamente homogéneo entonces me siento muy feliz es algo muy bueno sobre el manejo de abejorros en malla sombra súper recomendado ¿por qué? pues porque los rayos UV pueden pasar por completo y así me estoy dando cuenta que los manejos y los controles vienen bien bien hechos pues bueno mis empresarios productores espero que les haya servido estas explicaciones sobre cómo cómo afecta o no tener un abejorro o tener abejorros dentro de nuestras malla sombras espero que les sirva muchísimo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México agrifor México juntos somos la fuerza del campo de México o no tener un abejorro la fuerza del campo como el cárcel que sea a la fuerza del campo de México en la fuerza del campo de México ahora los adección